La candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, se reunió este miércoles con jóvenes universitarios de Cancún, quienes escucharon sus compromisos, su currículum y sobre todo su trayectoria en la política, donde seguramente dijo que ha sido candidata a lo que sea prácticamente por todos los partidos políticos como muestra de su falta de identidad. Les dijo a los universitarios que el candidato a la presidencia de la República de esa coalición, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a dar becas para quienes estudien el nivel básico y el nivel medio superior y prosiguió con el populismo al señalar que son becas de 1.200 pesos mensuales. Agregó que además buscarán que el gobierno federal construya más escuelas en Quintana Roo y que las empresas se unan al proyecto de primer empleo con el cual los recién egresados podrán obtener un trabajo. Por cierto, que el programa Mi Primer Empleo ya existe y fue creado por el gobierno federal en el 2007. Quizá la aspirante de Morena, quien no dejaba de hablar de Andrés Manuel, por un momento creyó que seguía representando, yo creo que al PAN.